Hay gente que tiene todo un... ¿Cómo es? Una ceremonia para hacer un ritual para el mate Que le sacan el polvo, que le ponen de costado, que empiezan con agua tibia Le hacen como una montañita de costado Yo le pongo mate, comida, yerbañito Bueno, pero depende el... porongo, digamos En cualquier mate hacen todo ese ritual No, 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 pero por ejemplo, en el que vos tomás, que es un tipo una taza Ese no se puede hacer eso ¿Cómo que no? No, porque terminás mojando toda la yerba No, de ninguna manera, yo tengo un mate marca Stanley Ay, bueno Y tiene un caniche Sí Este... ¿Cómo es? No, que también, viste Yo le pongo así, en cualquier mate No hago todo ese ritual de que le pones, que le sacas el polvo, que le pones de costado Ahí recién pones la bombilla Sí Cojas con agua tibia Sí Algunos le ponen fría, después le ponen la galiente Claro, sí, sí Sí, bueno Todo ese ritual conmigo no va Bueno, no está mal Mate, bombilla, yerba, un poquito de azúcar para empezar Listo A los chamamés Listo, ya está Y sale rico Y el día que no ¿Cuál es el mejor secreto para preparar un buen mate? Qué sé, yo te estoy diciendo que hago No sé No estoy diciendo que no hago todo ese ritual Bueno, pero no hace falta Vos tendrás tus Tú, tú Y te acabo de contar Ya sé Mate Pero para vos es el mejor mate Sí O vos lo O sea, yo pregunto para la gente también ¿Cuál es el mejor ritual para hacer un mate? Y bueno Por eso te digo que Bueno Si alguien quiere contarnos el ritual para hacer el mate Sí O cómo lo hace Bueno, esa es mi forma de hacer el mate Para mí es rico y es mi mate Pero hay gente que, por ejemplo Que prepara así Que tiene todo ese ritual Mirá yo, mirá yo Hace espumita y qué sé yo La verdad que yo no tengo ni la más pálida idea Pregunto a la gente ¿Es un buen mate este? Para él le voy a servir porque si no, no se ve nada Yo acá le hice Bueno, cuenta a la gente que usa también este de palanca ¿Ves? Ay Tuk, tuk, tuk Primera, segunda Y nos fuimos Sí No, mi mate Eso es lo único que no se puede hacer en mi mate Tocar la bombilla y darle No, listo Todo mal ¿Por qué? Porque no me gusta Bueno, mirá Ahí está mi mate Mostramos a la gente mi mate ¿Viste? Tiene la montañita ¿Ves? Sí Tiene la montañita y tiene los palos flotando Bueno, tendría que haber tantos palos flotando Está muy cargado ¿Vos sabés que los porteños Porque mi tía de Buenos Aires cuando vino Así de agua te ponen Dulce Dulce Un asco Vos te parás de tener zambullido Para tomar Ahora puedes probar mi mate Con tu cara voy a saber si zafa o no zafa A ver, a ver Esto es degustación en vivo Evaluame, evaluame Está mejor, está mejor Lo que pasa es que no le puse nada de Yuyo ni nada Porque no tengo nada ahora acá Siempre le choleo cuando voy a la calle